Evidentemente, cuando cualquier representante de las fuerzas de seguridad de cualquier orden de gobierno está filtrando información al crimen organizado, por supuesto que es una situación muy grave. Que hayan detenido a policías, por el contrario, lo veo positivo, porque eso quiere decir, digo, haciendo un voto de confianza para la Fiscalía de Colima, quiere decir que están investigando y están pendientes de qué es lo que está pasando con cada una de las personas que pertenecen a los equipos de seguridad, en este caso específicamente policías municipales. Entonces eso nos dice que debe de haber algún tipo de actividad de investigación en donde están revisando que no se den este tipo de situaciones. Y si hubo detenciones, pues debe ser positivo para la sociedad el que la ley no tenga distingo, es decir, que se pueda aplicar a un independientemente del cargo que tú ostentes. Pero por otro lado, también hay que decir que el tema de las detenciones, como siempre la Fiscalía se anota esos puntos buenos, diciendo que hubo una cantidad de detenidos en cualquier tipo de delito. En este caso, pues hablando de los policías, pero pues hay que ver si realmente existen los elementos y tienen las pruebas suficientes para demostrar un caso y que tenga consecuencias. Porque también ha pasado mucho con los criminales de orden común que los detienen y a la hora de la hora las Fiscalías hacen un trabajo terrible y pues el juez no tiene otra opción que dejarlo libre, ¿no?